...de los recursos públicos y causaron un daño patrimonial en el Estado. No pueden quedar impunes. También, señor gobernador, hay algo importante... ...y por cada poblano. Hoy vivimos, sin duda, en un mejor pueblo. Gracias a esta visión, nuestros agricultores ahora tienen mejores herramientas. Las mujeres se benefician de programas, de apoyos económicos. Las niñas y niños hoy tienen uniformes escolares a tiempo. ...de Puebla perdió alrededor de 600 millones de pesos... ...y a la fecha no hay responsables por el daño económico ocasionado en el Estado. Solo hubo renuncias obligadas a los sectores de la población también. Sin duda, como oposición reconocemos los avances. Sin embargo, gobernador, también hemos identificado temas pendientes con las y los poblados... ...y en los que en su gobierno se deben trabajar. Y aún muy mal...